Las declaraciones del Ministro de Finanzas Luis Caputo realizadas la semana pasada en Estados Unidos todavía reverberan en el mercado porteño. La decisión de no colocar deuda en el año 2018, la presencia de Cristian Lagarde diciendo que Argentina no ha solicitado ningún tipo de préstamo, la decisión de financiarse en el mercado local, la pelea entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el virtual megaministro de Economía, que es el vicejefe de gabinete Mario Quintana, genera muchas especulaciones en el mercado sobre el nivel de la tasa, cómo se van a finalizar las empresas, cómo se van a financiar el Estado Nacional y las provincias. Un dato que poco se dieron cuenta, ya llevamos casi 60 días que ninguna empresa pudo colocar un papel de deuda. Claro, comenzaron los rumores de subatazas en los Estados Unidos, la pelea en la Argentina, y el mercado para el sector privado se cerró. Tampoco las provincias han podido conseguir dinero, y más de media docena de empresas han tenido que salir a pedir préstamos contingentes, préstamos puentes, para poder financiarse. ¿Es este el comienzo de una crisis? Gran parte de la respuesta la vamos a tener esta semana. Se hace la oferta pública de distribuidora de gas del centro, una empresa que tiene como uno de sus dueños a central puerto. El precio es ideal, la ganancia que se puede obtener, excelente. Si no hay demanda, es porque el gobierno se está llevando todos los pesos del mercado. Recién hacia el fin de semana vamos a ver qué va a pasar. ¡Gracias!